¡Vaya conferencia, híjole! Creo que todos los días comienzo diciéndole que se trató de una conferencia extremadamente controvertida, pero los temas surgen, salen, están aquí y allá, verdaderamente fuertes los temas que se plantean en la conferencia de prensa mañanera. Miren, desde que inició el presidente López Obrador, llegó con la espada desenvainada, llegó a hablar de precisamente esta investigación de nuestra compañera Nancy Flores, ahí en la revista Contralínea, en la que se determina este financiamiento del gobierno de Estados Unidos mediante su embajada a la organización fundada por Claudio X. González, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Bueno, desde el principio, el presidente López Obrador abre su conferencia hablando de esta investigación que ahora ellos hacen como gobierno. Imagínese usted, como gobierno de México. Dice que en efecto sí hubo ese financiamiento desde 2018. Comentó que es algo reprobable que un grupo opositor de su gobierno, que se ha dedicado a obstaculizar todas las obras que se están llevando a cabo mediante la promoción de amparos, Estados Unidos esté financiando, pues esté financiado por la Unión Americana. Por lo que ya presentaron una nota diplomática pidiendo al gobierno de Estados Unidos una explicación y con pruebas, con facturas, mostró cómo Estados Unidos le entrega dinero a Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad se llama. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad mediante la Embajada y reveló que también la organización, escuche esto, artículo 19 recibe financiamiento también del gobierno de Estados Unidos. De hecho, abriendo su conferencia de prensa mañana, el presidente López Obrador da a conocer algo que hemos dicho aquí en Sin Censura, que el que estaba encargado de artículo 19 ahora trabaja en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Pero no se quedó ahí. En el momento en el que Antonio Baranda de Reforma le cuestionó al presidente López Obrador en qué términos se va a dar esta comunicación con Estados Unidos, si hay alguna existencia, exigencia para que se termine el financiamiento a la organización fundada por Claudio X. González, el presidente le dice que están solicitando información y que buscan darles a conocer que se trata de un grupo político contra el gobierno, además de políticos como Salinas de Gortari y pseudocomunicadores como López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret de Mola y el mismo periódico Reforma. Pseudocomunicadores, lo digo con todas sus letras, que se pusieron a hacer un frente público y notorio para que los partidos afines al gobierno no alcancen mayoría en la Cámara y no destinen ese presupuesto a los pobres. Determinó que un gobierno extranjero no puede entregar dinero a grupos políticos de otro país, que sí de hecho lo dice la Constitución y que esto es injerencia, es promover el golpismo. Lo compara incluso con el golpe que le dieron a Francisco I. Madero en el que intervino el embajador de Estados Unidos, Wilson, y la prensa mexicana, pues fueron creando las condiciones. Pero más adelante le preguntan una y otra vez si cree que hay alguna motivación para el golpe de Estado. En primer lugar, el presidente López Obrador le dice al reportero de Telemundo que, híjole, hizo una, o sea, sé que es de la competencia de Univisión, pero hizo una, pues, un Jorge Ramos, el cuate, ¿no? El reportero de Telemundo, pero hay varios protagonismos. Al final está muy enojado. Le decía el presidente, ¿por qué no visita a las víctimas, a los heridos en los hospitales de la tragedia de la línea 2? Y el presidente dice, no, pues, porque yo no hago este tipo de tonterías conservadoras que nada más van a tomarse la foto. Eso es demagogia. Y qué bueno, ¿eh? El tomarse la foto no le sirva a nadie. El actuar, sí. Pero bueno, déjenme le continúo con esto porque ya lo de Telemundo, pues, eso se dedican a hacer novelas, ¿no? De eso sacan ellos. Pero bueno, leyó el presidente esta nota diplomática en la mañanera y explicó por qué no va a hablar de esto con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. El presidente lo hace muy, muy claro ahí. No va a, pues, a plantear esto con Kamala Harris, ahora que tiene una conversación telefónica con ella en unos momentos más. Dice que, pues, no lo va, que no es parte del tema, que no quiere crispar la situación. De hecho, esta pregunta se la hace tanto Antonio Baranda como nuestra compañera de contralínea, corresponsal de contralínea, la periodista Arica Ramírez. Dice, oiga, ¿por qué no tratar el tema tan delicado del financiamiento de Estados Unidos con la organización de Claudio Kiss González, con la vicepresidenta Kamala Harris, algo muy importante? Y el presidente dice, bueno, es que esto está en la agenda y el propósito no es crear malos ambientes. Esto se merece todo el respeto y el asunto que hay que tratar. El asunto importante es la inmigración. Y miren, si el presidente López Obrador dice que de acuerdo a las investigaciones del gobierno de México estos financiamientos ocurren desde 2018, sería desde tiempos de Trump. Ahora bien, acuérdese, aquí en Estados Unidos también hay instituciones y son instituciones independientes. No nos vayamos con la finta. A veces actúan con muchísima independencia. El Departamento de Estado recientemente hacía este tipo de comentarios sobre San Juana Martínez, que dudo, está enterado, por ejemplo, el presidente Joe Biden o la misma vicepresidenta Kamala Harris. A mí esto suena a que viene como una situación de USA, por ejemplo, por una parte y por otra parte del Departamento de Estado, que siempre tiene injerencia obviamente en otros países, de lo que pues no se trata absolutamente con con los que están en el momento. A lo mejor ni Trump sabía y a lo mejor ahora ni sabe todavía Biden hasta que le llegue la nota diplomática, ¿no? A Biden o a Kamala Harris. O a lo mejor hasta la misma Kamala en la conferencia que tenga con el presidente le explica que PECS. Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que no es, no es que esté de acuerdo, ¿no? Pero estoy, entiendo, entiendo perfectamente por qué el presidente no quiere hablar de esto con Kamala Harris, porque no es, vamos, no es parte del discurso en este momento, ¿no? Lo entiendo de esa forma, a lo mejor sí se lo debería plantear, pero bueno, ahí lo tiene usted. Y bueno, el presidente exige que se aclare a quién se le ha entregado ese dinero de Estados Unidos, con transparencia decir a quién ha ido destinado, si a articulistas, a columnistas, integrantes de los grupos de intereses creados, o a los despachos de abogados que elaboran todos estos amparos en contra del gobierno. El presidente llegó a un punto en la conferencia de prensa mañana, le digo, estuvo muy fuerte, y ya le voy a ceder los micrófonos a mi compañera Meme Yamel, pero estuvo muy, muy fuerte porque el presidente hasta mostró las tarjetas que utiliza Adrián de la Garza para intentar comprar el voto de los neoleoneses, ahí como candidato del PRI, como la típica, ya mostró la tarjeta, ahí dice, y preguntó, ¿dónde está el INE? ¿Dónde está el Tribunal Electoral? ¿Dónde está la Fiscalía Electoral? Ahora que incluso están por quitarle la candidatura a otra candidata de Morena, ahí en San Luis Potosí. ¿Dónde están? Esa es la pregunta del millón. Y Antonio Baranda de Reforma dice, oye, presidente, pero exhibir a un candidato en específico no beneficio a sus contrincantes, y bueno, es que el presidente previamente habló de cómo es que este es el candidato del periódico El Norte, padre del Reforma, y bueno, Antonio Baranda, pues ahí tiene que hacer estas preguntas. El presidente dice, no, no estoy violando la veda, estoy beneficiando a la democracia, no estoy beneficiando a los contrincantes de Adrián de la Garza, estoy beneficiando a la democracia. Quedarse callado es ser cómplice. Y de ahí se soltó hablando de una especie de devolución que hizo Vicente Fox en impuestos a jugos del Valle, luego de los créditos que se le otorgaron al financiero y al universal con nacional financiero. Luego, se soltó el presidente hoy, pero grueso, ¿eh? Hoy estuvo dura, durísima la conferencia de prensa mañanera. Obviamente, todos los detalles del detrás de cámaras de esta mañanera se lo llevará mi compañera Meme Yamel en unos momentos más. Aquí, pues, y me confirman que Nancy Flores estará con nosotros a las 11 de la mañana. Híjole, se va a poner buenísimo, doña Ceci, don David. No, 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 no. Hoy se va a poner buenísimo a las 11 con Vicente Serrano. No se lo vaya usted a perder, por favor. Va a estar locochón, va a estar muy, muy, muy fuerte. Es importantísimo que lo podamos ahí plantear con ustedes. Y, bueno, antes de que nos vayamos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!